Leo, Madilón, gracias, realmente un gusto. Gracias a ustedes y un abrazo. Vengo poco cuando vengo con algún equipo, pero un abrazo para todo el pueblo tatengue. Al de Santa Fe en totalidad, pero el abrazo especial para los tatengues. Leo, cuando venís por la autopista, cuando venís a Santa Fe, ¿qué recuerdos te trae enseguida? Lo primero que se te viene a la cabeza. Yo siento que estoy llegando a mi casa, que no me tengo que presentar, porque me han tratado siempre muy bien. Y por ahí te tratan bien por cómo te fue en la carrera. Pero yo creo que dejé muchos amigos. Fijate que hay una carrera de TC2000 y yo vengo. Si hay algún evento especial, ¿y dónde? En Santa Fe me tira. Porque me fue bien, cuando a vos te va bien. Viví muy bien, con un estándar de vida muy bueno. Mi familia, mis hijos siempre hablan muy bien de la ciudad. Entonces, hay ciudades... Yo fui a Córdoba y no me fue bien en lo deportivo, entonces por ahí ya es Córdoba, no querés ir o te suena mal. Y a mí, sinceramente, soy santafesino. Claro, claro. Leo, y cuando venías de primera edición, te tocó jugar el Nacional B con Unión, ¿te imaginabas que estés tan bien? Yo estaba preparado para que me vaya bien, porque elegí Unión y yo lo anoté un día. Unión va a ascender, lo anoté cuando vine. Lo escondí en un cuaderno, digo, lo voy a anotar. Si no sale, no sale, pero... Y después lo abrí ese cuaderno y estaba anotado. Cuando yo vine, vine con fe, con mucha confianza. El grupo estaba muy bien. Y yo creo que fue la piecita, no la más importante. Una piecita que faltaba, ¿viste? Cuando vos tenés un aparato, un reloj, y le falta la piecita, y creo que justo caí. Y se armó bien el equipo. La segunda de ruedas fue increíble. Y la suma, fue una suma de puntos tremenda. Me acuerdo que terminamos los últimos cinco partidos ganando. Y después entramos al octogonal y ganamos todos, salvo que pasamos con Italiano un partido. Acá en Santa Fe, todos rivales difíciles. Era Brón, Italiano, y después Colón. Fue bravo. Y si seguía dos partidos más, ascendíamos directo. Sí, sí, sí. ¿Y te imaginás lo que sos para la gente de Unión? Te ponés a pensar, ¿cuánto genero hay? ¿Pasa por ahí? Sí, a mí me lo dicen. Te da un poco de vértigo, por ejemplo. A mí Fabián García siempre me dice, y anoche estábamos con el profe, y pasaba la gente. Y te hacen, ¿viste? Te hacen así. Esas son cosas que no se pagan, ¿viste? Son emociones que te agarran medio flojo y te ponés a llorar. Porque decís, ¿cuántas cosas puede un logro deportivo? Ni hablar de lo que puede un gol, ni hablar al gol a quien se lo hiciste, ¿no? Porque le podía haber sido otro y me tocó a mí. Sí, sí, sí. Pero yo creo que no es que nada, es por casualidad. Nosotros, uno se portó bien con el club siempre. Hicimos las cosas bien como grupo. Después en primera división también jugaba bien en el equipo, buen fútbol. Entonces, la gente recuerda más eso. No pasa también solo por un gol, pasa por todo lo que uno dejó como persona también. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. ¿Cuándo jugaste en unión, jugaste en primera, en central, en San Lorenzo, que no encontraste en otro lado? ¿Cuando jugué? Sí. Y yo me encontré con una ciudad que me acobijó enseguida. Yo entré un día con Douglas G. de Pergamino, debutaba Castrilli como árbitro. Mirá vos. Y no me podía mover, yo venía de 20 días parado. Me había ido de San Lorenzo y llegué. Y ese día entré y ganamos. Y después el flaco Zuccarelli me pone ya de titular y empezó a andar bien el equipo y a ganar. Entonces, a mí encontré una ciudad cálida en la calle, la costa negra, yo soy de campo. Claro. Entendí que la agresividad que tenía en ese momento San Lorenzo con los jugadores y Buenos Aires, a lo mejor acá me sentí parte de un... importante en un club más chico. Dormía a la siesta, por ejemplo. Dormía a la siesta, al río. Muy lindo. Pero por ahí era pibe y San Lorenzo, viste, en un club grande no me había podido desplegar. A mí Unión me dejó ser enganche, ser armador. Claro. No capitán, pero ser uno más de un grupo importante. Esas cosas por ahí te las deja a veces un club un poco más chico que los clubes grandes. Recién estábamos en la puerta y había también gente de Quilme y parte del cuerpo técnico, masajista, y decían, qué increíble lo de Leo en Santa Fe. Estaban sorprendidos. Están todos. Sí, sí. Me entregaron un póster muy grande, muy lindo. No le vean creer a los muchachos de Quilme. No, no. Dicen, increíble. Yo le digo, esta noche vamos a jugar, miren, con qué motivación vamos a jugar. El técnico va a poner el póster en medio de la cancha. De Colón. Y les dije, me van a insultar. Yo los ignoro. Me insultan mucho cuando voy a Colón. La gente, trato de ignorarlos para que, bueno, si no podés generar violencia, viste. Seguro. Yo nunca, eso, nunca lo hice. No, no, es verdad eso. El hincha de Colón a mí me respeta mucho porque nunca hice ostentación de lo que ganamos. Sí. Podíamos haber sido nosotros los derrotados y es difícil una situación así. Sí, sí, sí. Nada, sí, no lo pueden creer, viste. Te dicen, yo estuve en las carreras hace poco, antes de ser un mili. Claro, claro. Y nada, una cosa muy linda, viste. Muy, muy linda. Yo soy muy, me molesta eso porque estoy con amigos y claro, el perfil mío no me gusta, viste. ¿Y la familia cómo la lleva eso? Tus hijos. No, bien, bien, lo llevan bien. Ajá. Bien, bien. Trato de no hacer, no me gusta filmar autógrafos delante de ellos o algo. Porque yo siempre vivo pregonando la humildad y la sencillez. Seguro. Y eso del autógrafo a mí, yo se lo pediría a Maradona, al Papa en su momento, a un gran presidente, a un gran escritor de libros. Pero me parece que por la calle yo firmar autógrafos es demasiado. Pero lo entiendo al hincha de Unión. Claro. O al hincha del club que te parezca. Sí, 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 sí. Le agradecemos a Madelon porque realmente la mejor con nosotros, pero con la gente de Unión, con la gente de prensa, porque los llamábamos, Mauro, Juan y Ale también, también el otro Mauro, para hacer la nota y enseguida no tuvo ningún drama de juntarnos en el hotel. Vamos al corte porque en último bloque también tenemos la última parte con el ídolo eterno, Leonardo Caro Madelon. ¡Gracias!